Música Echo de menos a mi corazón, le di un guantazo y lo eché de casa con un fuerte portazo Y lo mandé allí donde no pueda volver a convencer a nadie de que muera por una mujer Yo lo cuidaba y lo mimaba igual que a un hijo y mientras tanto él se drogaba a su antojo Y lo pagaba con la sal de cada lágrima que me robaba cuando mi fe estaba alcohólica El muy cabrón le clavó su punzón y me pilló tan de repente que ni mi esperanza se coscó Yo lo gozaba al escuchar su dulce látido, nunca pensaba que lo estaba haciendo fingido Y que yo sepa no le di ni un motivo que lo llevara a comportarse de esa forma malvada conmigo Así cumplo yo mi castigo, por lo que pido que sepas por lo menos que nunca te olvido Y tú te fuiste sin decirme, ni tan siquiera una razón pa' arrepentirme Estaba acostumbrado tanto a ti que no vi que la tierra que pisaba no era firme Y tú te fuiste sin dejarme, ni tan siquiera alguna cuerda para ahorcarme Mi sangre ya no corre igual sin ti, pero así tengo alguna excusa pa' drogarme Cuando sonríos porque estoy mal y siento un frío polar que me recorre desde el pelo hasta la médula Estoy así porque tú ya no estarás por intentar buscar la forma de volver a amar Yo solo sé que tu palpitar me gustaba, al escucharlo en soledad me consolaba El tiempo se pasaba cual estrella fugaz que se recorre el universo sin saber a dónde va Déjame que beba del vaso, a ver si puedo así volar para pegarme un batacazo Y volver a ver contigo como el sol se va cada tarde por el lejano horizonte Dame tu mano porque así lo quiero yo, que coño sabrás tú si añoro tu calor Por ti yo volví a nacer para olvidar que sigo preso de tus labios Y tú te fuiste sin decirme, ni tan siquiera una razón pa' arrepentirme Estaba acostumbrado tanto a ti que no vi que la tierra que pisaba no era firme Y tú te fuiste sin dejarme, ni tan siquiera alguna cuerda para ahorcarme Mi sangre ya no corre igual sin ti, pero así tengo alguna excusa pa' drogarme ¿Y cómo salgo de este pozo? Si me hace falta despertarme con un beso A veces sueño que te abrazo y todo parece que se mueve muy despacio Y yo pasaba casi todo el día mirándote y con mis ojos desnotándote Sigo esperando a que algún día tú me recuerdes como sacar una sonrisa Sigo esperando a que algún día tú me recuerdes como sacar una sonrisa